Hoy quiero ponerle un poquito de calor a la noche santiaguina y a todo el territorio nacional presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy, Pancho Rigo, buenas noches, ¿cómo está? Bien Gonzalo, le llueve sobre mojado, sobre todo al gobierno del presidente Gabriel Boric, esa es la verdad. Un gobierno que ha hecho todo lo humanamente posible para intentar tapar su nefasta gestión, sus malos números, sus malos resultados, sus cifras económicas, sus cifras de delincuencia, con la conmemoración del 11 de septiembre de 1973. Hoy día hay ciertas encuestas que están girando en la agenda pública que dan cuenta de que el presidente por fin cumplió algo de sus objetivos políticos. Gabriel, por fin, te felicito, primera vez que te veo cumplir algo. Tú quisiste dividir a los chilenos, tú querías confrontar a los chilenos, tú querías dividirnos en torno a la conmemoración del día 11 de septiembre, y lo conseguiste. Hoy día la encuesta Pulso Ciudadano dice que el 70% de los chilenos cree que esta fecha, bajo tu gobierno, bajo tu administración, bajo tus decisiones políticas, bajo tus críticas, bajo tu burla respecto a las personas que han cometido la difícil decisión de suicidarse, considera que un 70% no une, por el contrario, divide a los chilenos. Un 70% de los chilenos cree que esta fecha está dividiendo, y solamente un 15% considera que está uniendo a los chilenos. Hay un 57% de chilenos que dicen que no están interesados en esta fecha, por todo tu diatriba, si es la verdad, es por tu diatriba. Y solamente un 25,8% dice que están muy interesados. Qué raro, el mismo 25,8%, el mismo 26, 27%, que es esa barra brava, que sigue apoyando las decisiones y los comentarios bastante salidos de madre del presidente de la República. Sigue siendo el mismo lotito, su secta, que lo está siguiendo por todos lados, a la que usted le está hablando constantemente, presidente, la que está de acuerdo con la forma en que usted ha llevado lo que se nos viene por delante el día 11 de septiembre. Usted logró dividir a los chilenos, usted logró confrontar a los chilenos, usted logró segregar a los chilenos. Yo, presidente, lo quiero invitar, de todo corazón, a ver si usted de verdad quiere ser presidente de la República, y de verdad quiere ser una persona que habita el cargo, concepto que usted mismo inventó, que parece que no lo sabe evitar. Firme la declaración de Chile, vamos. Firme la declaración que nosotros redactamos. Firme una declaración donde en su punto 4 se establece que nosotros tenemos un compromiso con la paz y la buena convivencia, y donde condenamos todo movimiento que use la violencia o el terrorismo para conseguir sus fines políticos. ¿Está dispuesto presidente? Yo creo que no. Lo invitamos a firmarla. Ahí está. Pancho Rego junto a nosotros. Pancho, me gustaría hacer una pregunta porque la gente en la casa también ve esto. Dice, presidente, hace un documento para firmar. Va el presidente, se hace en piñera la moneda. Después, Chile, vamos, hace otro documento. Después, PMD hace otro documento. Entonces, demócratas hace otro documento. El problema del presidente de la República no es capaz ni siquiera de cuadrar a sus propios partidos en la declaración conjunta respecto a lo que sucedió el 11 de septiembre. Y es bien claro, es porque el presidente en su infantilismo político, en su sobreideologización, en su extremismo de izquierda, lo que busca es tener una visión única y totalitaria respecto a lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973. Y presidente, la historia siempre tiene dos caras. Pongámonos de acuerdo en los mínimos civilizatorios, como condenar la violencia, algo que usted nunca ha hecho. Ahí está, Pancho Rego junto a nosotros. Sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Hoy vuelve, señoras y señores, el abogado del Maule con una mochila cargada de sueños que llegó a la capital. Hoy, presidente de Patria Progresista, partió legalizado, me dicen. ¿Está listo? Está, pero con firma, sí. ¿No la hizo como en una hora, 500 firmas, 700 firmas? No. Ah, fue en mayo del año pasado eso. Junto a nosotros, Ignacio Busto. ¿Cómo está, Ignacio? Feliz, Gonzalo. Buenas noches a todos los panelistas, a la gente linda que nos ve desde sus casas. La verdad que vuelvo a medias con mi mochila de regreso al Maule. ¿Por qué a medias? Por temas familiares voy a estar también mitad del tiempo en la región metropolitana, mitad del tiempo en la región del Maule. ¿Es verdad que usted le dice el sol del Maule? Mira, fíjate que... Tiene algo de Luis Mino. Pero yo no sé de dónde salió eso, pero fíjate que en la universidad, yo estudié en la Universidad Central, en el Parque del Magro, me decían. El sol del Magro, me decían. Así que, puede ser que el rumor que le llegó a usted, Gonzalo, es cierto. No, hay un parecido. Oye, yo sí quiero... No, aquí a nada. Hasta el slogan sacó en el programa. Justamente, quiero poner un tema en... Sol del Maule. A propósito de la lluvia. Muchacho, muchacho, está hablando del sol del Maule, por favor. A propósito de la lluvia. A propósito de la lluvia y la falta de sol. Porque en una semana más vuelve el sol. Y hay una situación realmente grave en la región del Maule respecto a la reconstrucción de los canales de regadío. Muy importante. El ministro Valenzuela y también el INDAP tiene que tomar cartas en el asunto. Si no se reconstruyen los canales de regadío antes del mes de octubre, vamos a tener una situación muy complicada. Sobre todo con los pequeños productores que han sido muy afectados por los temporales que han sucedido en nuestro país. Así que, por favor, ministro Valenzuela, más energía, más pasión en esta tarea que hoy día es urgente en la región del Maule. Ahí está Ignacio Busto. ¿Le quiere preguntar algo? ¿Quiere mostrarme un GC? A ver, póngalo. A ver, Ignacio, ponga ahí. Ignacio, el sol del Maule. Eso. Ya, ahí está. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Metí una chaqueta espectacular. Color Esperanza, podríamos decir. Mervilá, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, pues esto también, Viña, Viña, al lado del Samoyedos, emprendimiento chileno, ordinario. ¿Otro emprendimiento? Más que emprendimiento, traen chaquetas de Turquía, pero están en Viña, al lado del Samoyedos. Ya la han manoteado dos, para eso, ¿no? Dapar, Dapar, no, a ver si Dapar lo visitamos. A mí me encantan las chaquetas, ustedes saben. Yo trato de cambiar, no es que no repita, si repito, pero con distancia. Pero le ha pasado dos estas. No, me siento, yo me la había puesto varias veces. Es que tú ya no te das cuenta. Bueno, pero a ver, así que hablamos de abundancia de chaquetas, no podemos decir lo mismo de la abundancia de nuestro país. No solo nos preocupa, y tienes toda la razón Ignacio, los agricultores, que es un tema muy complicado después del desastre, y de hecho el desastre va más allá, porque toda esa agua se perdió, porque no la guardamos, o sea, cosas que son insólitas. Pero más allá de eso, tenemos el informe económico, el IPOM, que es decir, es para llorar, para llorar a grito. Y ahí es donde yo pregunto, ¿dónde está el piloto Mario Marcel? ¿No era el mejor ministro de Hacienda? ¿Y para qué decir la mejor directora de presupuestos de la historia de Chile? Lo están haciendo mal, lo están haciendo muy mal. Preocúpense, ocúpense, amárrense los cinturones, porque el país va mal. Ojo, la construcción bajó una cantidad, y eso se lo van a comer por cinco años más, porque lo que todavía se está construyendo venía de antes. Están quebrando las constructoras. Eso significa que el desempleo también va a aumentar. Todo apunta a la peor gestión del último tiempo. Ahí está Magdalena, Mervi Lai, un poquito para complementarte, Mervi. La Cepal decía que Chile, Haití y Argentina, con suerte, van a crecer un 0%. O sea, estancadísimo. El premio de Latinoamérica 2.8. Estancadísimo estamos. Sigo presentando a las que me acompañan el día de hoy. Blusa, tono azul, celeste. La semana pasada vino con blusa amarilla. ¿Qué dirá de Natalia Perrientini lo que dijo estos días en el programa Sin Filtro? Señoras y señores, ex vicepresidenta del PPD, ex militante del PPD, ex amiga de Pepe Toro, junto a nosotros, Pan Suárez, ¿cómo están? Muy bien, Gonzalo. Buenas noches a todos los que nos están viendo en casa, a todos mis compañeros de panel. ¿Contenta, Gonzalo? Estoy súper contenta. Mira, primero que le quiero dar un cariñoso abrazo a toda esa gente que me saluda en la calle. Fíjate que yo camino por la calle y la gente me felicita porque me fui del PP. Por la consecuencia, pensar, decir y hacer. Eso hoy día la gente lo está valorando mucho. Así que estoy súper contenta. ¿Se han estado llamando otros partidos? Sí, claro. Sí, hay conversaciones con muchos amigos. Así que estoy contenta. Estoy con mis proyectos personales que tienen que ver con el proyecto país que yo quiero construir y que está aquí en mi mente y que yo creo que es súper importante poder hoy día tratar de interpretar a la gente y que eso plasmarlo dentro de alguna fuerza política, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Soy una liberal, socialdemócrata, entonces yo soy una mujer que tengo mi línea y mi perfil político muy claro. Así que un besito a toda la gente que nos está viendo en su casa. Ahí está, Paz Suárez junto a nosotros y dice, soy liberal y demócrata. Ojo. Socialdemócrata. A propósito de demócratas, señoras y señores, en la bomba humana, el Oppenheimer de demócratas, amigo de la casa, Gabriela Lemparte, ¿cómo está? Bueno, en... Oh, viene menos. Estoy enojado. No me digas que viene enojado. Estoy enojado. ¿Le duró un día la felicidad? Sí, dura poco. En este país cada día puede durar menos, no con este gobierno más. Yo estoy no solamente enojado hoy día, estoy particularmente preocupado. Presidente, le voy a hablar a usted. Hoy día le voy a hablar a usted. No le voy a hablar a perros chicos. Le voy a hablar a usted. El IPOM de esta mañana es desastroso. Lo que nos está diciendo el Banco Central, una entidad autónoma, que no depende del gobierno, nos está diciendo que fija un techo de crecimiento para Chile en el año 2023 del 0%. Eso técnicamente se llama recesión. Chile, Argentina y Haití van a crecer al 0%. Chile, Argentina y Haití. Cuando no tenemos esas condiciones. América Latina está creciendo al 2,8% este año. Hay una proyección donde el Banco Central sube la proyección de inflación, lo que nos afecta a todos y particularmente a los más pobres. Hay un aumento de 0,9 puntos y llegamos a un 8,8% de desempleo y un 8,5% de desempleo en la región metropolitana, 8,8% a nivel nacional. Mientras tanto, en este país se siguen quemando iglesias y se siguen quemando lugares por el terrorismo de la Araucanía. Mientras tanto, en la región de Valparaíso, 740 hectáreas de terreno se encuentran usurpadas mientras su gobierno está tratando de vetar la ley de usurpaciones, mientras su gobierno no es capaz de resolver y su coalición política no es capaz de ponerse de acuerdo para resolver los problemas que tiene la ley de porte de benzina o de gasolina en las protestas. Mientras todo esto pasa, presidente, mientras todo esto pasa y la Cámara Chilena de la Construcción nos dice que va a haber un 5,9% menos de inversión en la construcción que mueve todo, mientras esto pasa, el Ministerio de Obras Públicas no se mueve. Nunca había habido un momento más bajo en materia de licitaciones de concesiones en Chile que el año pasado. Esto es en su gobierno. Esto es bajo su mando. Presidente, mientras esto sucede, usted nos está poniendo el espejo retrovisor. Yo sigo muy claro para que nadie me acuse de negacionista. Yo tengo un récord impecable en materia de derechos humanos. He defendido causas de derechos humanos. Pero usted nos tiene mirando el país de los últimos 50 años improvisando, presidente. Porque no se puede estar improvisando a última hora una declaración que invita un presidente, invita a otro presidente a los que usted le ha sacado la madre. Llegó la hora, presidente, que usted se haga cargo. Recién hace unas horas tuvieron que retirar el contrato. Escuche bien, señora, señor. Tuvieron que retirar el contrato millonario. El lunes es 11 de septiembre. El contrato millonario de la celebración y de la conmemoración del 11 de septiembre, que a usted tanto le importa, tuvieron que retirarlo al contrato millonario porque lo hicieron mal. Ese es este gobierno. Y mientras usted improvisa declaraciones, mientras nos tironeamos entre la versión Fernández del 11 de septiembre y los tironeos del PC y del Frente Amplio para interpretar una fecha que tiene miles de subjetividades y explicaciones, yo le voy a decir una cosa, presidente. A nosotros, a mí, no me acuse de negacionista. Nunca más defibrillación de los derechos humanos. Nunca más gobiernos que violen sistemáticamente las leyes y la constitución, del color que sean. Nunca más que no se resuelvan los problemas por la vida institucional. Nunca más la falta de democracia. Pero usted, presidente, tiene un deber con los próximos 50 años de este país. Usted tiene el deber de mantener el orden público. Usted tiene un deber con el país del litio, con el país del hidrógeno. Porque a mí me importa hablarle a ese país. El país del litio, del hidrógeno verde. El país que requiere seguridad, empleo, crecimiento. Y no el país que usted quiere construir. Un país que nos divide. Los chilenos, el 70% está diciendo hoy día. Más que a los 30 años. Más que cuando conmemoramos los 40 años. Estamos más lejos de la reconciliación. Y eso es porque usted ha producido este ambiente. Porque usted es el jefe del Estado. Y actúe como jefe de Estado. Déjese de actuar como jefe de gobierno. Usted no es el líder de su barra brava. Usted es el presidente de todos nosotros. Usted es el presidente de los chilenos. Asuma. Y si no sabe asumir, entonces dé un paso al lado. Si usted no sabe asumir. Y no quiere asumir como jefe de Estado. Entonces dé un paso al lado. O haga lo que tiene que hacer. Yo lo conmino a que haga lo que tiene que hacer. Y sobre todo, renuncie a la pared. Amén. Ahí está Gabriel Alenparte. Junto a nosotros. Sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Destacado abogado penalista. Aficionado de la criminología. Es el hombre que estuvo detrás del caso La Polar. ¿Cuántos títulos a su favor? El radical más conocido después de Pedro Aguirre Cerda. Andrés Sepúlveda, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias. Tremenda presentación. Como lo que se merece. No, muy bien. Se lo agradezco. Yo quería comentar algo que me tiene un poco preocupado. Es menos importante que lo que planteó don Gabriel. Y que tiene que ver más con los simbolismos. El día de ayer Chile Vamos presentó una propuesta de redacción. De declaratoria que viene a confirmar su compromiso democrático con los derechos humanos. Que yo la leí y me gustó harto. Mira hacia el futuro. No se preocupa tanto de mirar hacia atrás. ¿Te gustaron todos los puntos? Me gustaron la gran mayoría de los puntos, sí. O sea, me gustaron todos los puntos en realidad. Eso es. Tenía la reacción clásica de la derecha. Parecía bando militar. Bando número uno. Reconfirmamos nuestro compromiso democrático. Otro sí. Entonces, pero más allá de las formas me gustó la declaración. Me gustó la declaración y quería reconocerlo. No obstante, el día de hoy, o sea, al día siguiente, al día siguiente de la declaración, muchos representantes en el Congreso, diputadas y diputadas de Chile Vamos y el Partido Republicano, se retiraron de la sala cuando se iba a hacer una ceremonia de recuerdo a los parlamentarios, a los propios colegas de ellos que fueron ejecutados políticos detenidos desaparecidos. Entre ellos, el parlamentario radical Gastón Lobos Barrientos, que hasta el día de hoy no se sabe dónde se encuentran sus restos. Y como dice mi señora, a quien le mando un besito, las acciones son amores. Y la pregunta que uno debería hacerse es, ¿cuánta credibilidad tiene esa declaración si al día siguiente no están actuando en los términos de unidad nacional a la cual ellos adhirieron 24 horas antes? De todas formas, yo le quiero decir algo al gobierno. Sería un bonito gesto aceptar la invitación que hace Francisco Rego, de cruzar ese rubicón e ir y adherir a la declaración de Chile Vamos. En una de esas también ocurre el milagro y se renueva la vocación democrática de la derecha y también cruza y firma la declaración del gobierno. Gracias, Gonzalo. Espera, yo no sé en qué términos se retiraron los parlamentarios, pero sí te puedo decir que nosotros también tenemos parlamentarios que fueron víctimas de violación de los derechos humanos. Yo estoy pensando en Juan Luyosa, durante el gobierno de Salvador Allende, que fue electrificado, y estoy pensando en Maximiliano Razzuri. ¿Y es Jaime Guzmán? Pero no hubo una sesión de recuerdos de eso. La sesión de recuerdos de los diputados políticos y de los diputados han parecido un gesto que fue bastante inhumano, Pancho. El retiro es un gesto bastante inhumano y poco solidario con quienes fueron sus propios colegas en el mismo Congreso. Por eso me gustaría saber el contexto. No, no, el contexto es ese. El contexto es ese. Esa fue la noticia que aparece en la prensa. Después, Eugen, búscame esa noticia para que después, más adelante en el programa, la podamos resolver y estar claro un poco, porque Pancho Rego no tiene muy bien en qué contexto se da la salida de los parlamentarios de la oposición. Junto a nosotros, señoras y señores, es el dueño de la Agenda 2030 en Chile. Usa perfume hindú, deja todo el estudio pasado. Ex constituyente del periodo 1.0. Junto a nosotros, Rodrigo Logan, pero antes, Rodrigo Logan, la gente del chat me ha pedido que por favor le haga, la gente del chat le ha mandado otro regalo a Rodrigo Logan, así que yo le dejo la fila acá a Rodrigo Logan un tazón. Oye, muchas gracias, muy honrado a los ciudadanos, ¿cómo están? Oiga, la gente súper agradecida, me han llegado un montón de regalos acá al estudio, y me llegan también al estudio jurídico, a los dos estudios, y me llegan, sí, me regalaron un terno, me regalaron algo para colocar la Biblia, increíble, así que, más es lo que me habían regalado el cuadro, me regalaron un cuadro gigante, cuadro gigante, que viene con un versículo bíblico atrás, precioso, precioso, cuadro hecho. Oiga, Rodrigo, una pregunta que la gente me pregunta en el chat, ¿usted tiene tres cámaras en este momento que lo están grabando? ¿Cierto? ¿Dos celulares más el computador, te han entendido? Sí, y lo que pasa es que yo después junto las tres grabaciones y hago un solo video, lo edito, esa es la idea. Y me gusta el tema de la transmisión, algún día quiero tener un canal. ¿Eso video dónde los subes? No, no, en Tinder, no, pues. Vamos a hacer lo siguiente, yo iba a hablar sobre el tema económico, que son los temas que me gustan, pero desde un punto de vista ciudadano, pero ¿saben qué? A propósito de la conversación que estaban teniendo ustedes, yo les quiero compartir un versículo bíblico, ¿ya? que, pues, pido el respeto, yo, miren, ¿sí? Dice, Proverbios 15.1, 15.1 yo, dice, La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, más la boca de los necios hablará sandeces. Lo que está queriendo decir acá el versículo es que uno elige sus palabras y el lenguaje construye realidades. Si yo quiero un lenguaje de respeto, ocupo respeto, no es necesario subir el furor. Hay que mejorar el argumento y no subir el tono de voz. Dicho eso, para que nos sirva todo, porque es bueno lo que están haciendo acá. Se está creando el lazo, eso es bíblico. Sí, amén, amén, absolutamente. Y lo segundo, el tema económico ya lo explicaron, pero quiero mandar un mensaje al gobierno. Me han llegado, ustedes saben que yo tengo un sitio que se llama denuncialo.cl, donde me llegan distintas denuncias de distintas cosas. Y me llegó algo muy interesante a propósito de un tratado internacional firmado por Chile en el 2001, que se llama Promulga el tratado con Argentina sobre integración y complementación económica, en el cual había un tratado que se dice que pueden haber proyectos mineros entre ambos países que tienen una especie de inmunidad jurisdiccional. O sea, no se aplica el derecho chileno, ni se aplica el derecho argentino, sino que se aplica lo que dice este tratado. Es extremadamente peligroso. Cuidado, presidente, con la política del litio, le entreguemos parte de nuestro país a transnacionales y sobre todo a las canadienses. Ojo allá, voy a estar detrás. Ciudadanos Logan, la gente ha echado preguntas. No, digo nomás, no es que aquí la han aplicado. Ojo, se acuerdan, se acuerdan, ya sea detrás de Pascualama, de Pascualama, ahí está. Cuidado con esa formulación, se le tomen el libro. La gente del chat me pregunta, denuncialo.cl. Sí, denuncialo.cl. Y a usted le escriben a Ciudadanos Logan. Sí, y me llegan, por ejemplo, denuncias en materia de organismos de la sociedad, sí, el COSOC, Club Deportivo Centro Madre, Centro de Autos Mayoros, además municipales, gobiernos regionales, ministros. Oigan, le puedo hacer una pregunta. Dígame. Pero no me la cobre esta. Si yo tengo un problema con un auto, ¿le puedo escribir a usted denuncialo.cl? Sí, pues con un auto acordado. No, pero sí, pero, sí, no, pero, no, es fondo. Ya, pero sí, se puede, sí se puede, sí se puede. La talla de abogado. Logan venía buenísimo, ¿cierto? Como Meruane, los primeros 30 minutos espectacular después. No se moleste, tengo más. Ya, listo. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy, señoras y señores, amigos de la casa, vienes desde la Quinta Costa, acá sin filtro, es el concejal de Viña del Mar, Convergencia Social, es Alejandro Aguilera, Arias, el pajarito de la política. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas noches a todos, a todas. Buenas noches al panel también. Y a todos, ¿no? A todos también, pues, por supuesto que hay sensibilidades que tienen que respetarse. Oiga, ¿cómo le va a ir a Chile el viernes primero? Bien, pues, a Chile le va a ir bien. Y yo quería partir también hablando de eso, porque en el panel del Frente General tratan de decir que a Chile le va mal y creo que hay avances, creo que hay avances. Pero más que entrar en el detalle, porque probablemente vamos a estar en el debate, también quiero decir, como Paz, que en Viña del Mar me han parado también, vecinos y vecinas, me han dicho, mira, yo no pienso como tú. Es más, no voté por Gabriel Boric, ¿verdad? Pero me gusta lo que estás haciendo. Me gusta que vayas con una parsimógena. ¿Usted la gente lo para en Viña? Sí, así es, así es. Así que creo que es importante... Ciudadanos, gente. Ciudadanos, sí, ciudadanos. Creo que es importante lo que se está haciendo, creo que es importante confrontar ideas. Yo creo que hay que recoger el llamado que hace Rodrigo de hacerlo en un ámbito de respeto, justamente para que podamos avanzar. Y cuando en la izquierda nosotros decimos, para nosotros es importante la memoria, para nosotros es importante un debate, es porque esa discusión tiene mucho de futuro. Desde la izquierda hay una convicción que tenemos que mirar el pasado para también entender qué es lo que somos como nación y hacia dónde vamos y hacia dónde nos queremos dirigir. En ese sentido y a propósito de Viña del Mar, tuve la oportunidad de participar el día miércoles pasado en un acto conmemorativo. Yo no sé si la ciudadanía lo tenía presente, pero en Viña del Mar hubo cuatro centros de detención y tortura. Cuatro casas, que de ellas ya dos no existen, tres no existen y solo queda una. Estamos hablando de la calle Álvarez, que hubo un sitio de detención y tortura. La calle Jackson, en Viña del Mar. La calle Habana, donde vecinos se organizaron, yo creo que lamentablemente para prohibir que la Comisión de Derecho Humano pudiera hacer un acto de memoria, de reparación, es decir, un acto que mirara hacia el futuro. Cuando nosotros decimos que es importante discutir sobre las susceptibilidades, las subjetividades del 11 de septiembre, creemos que es importante también que se respete que hay dos tipos de discusiones, pero hay una que es importante y que se nos respete también, nuestro legítimo derecho de llorar a nuestros muertos. Acá estoy leyendo que el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, que acaba de impulsar el gobierno, está hablando que las cifras oficiales que tiene en el Estado hoy día, de las 3.216 personas desaparecidas, son 1.162 que hasta la fecha no han sido encontradas. Entonces, estamos haciendo eso, estamos hablando de futuro, estamos hablando de seguir en esta conversación para poder mirar efectivamente hacia adelante. Arrancamos el programa del día de hoy.